TAS TALES Tengo el teléfono haciendo mortales DIVISTIV GANGA GANGA Coronamo un trailer Word, el moreno en un sport Glocks and flows Yo me voy a morir of course Que mañana me pueden llegar, claro Si me tira cualquiera le sale caro Aquí estamos acostumbrados a los disparos Cuantos pan en batalla a mi me quitaron Más broderas tapados entre cadenas Me llaman acelerados con todos mis temas Cuantas veces lo he cobrao y una quincena No corro de mi pasado ni me dilema Yo cuento lo que he pasado y tu sinema En tu cuento tu has nadado con la sirena Pero sabemos que has hablado con el sistema Coronamo un trailer Si no estuviste silent Tu nunca entraba al baile Si te tiro no bailes Si te tiro no bailes Yo soy tu padre Seré un cobarde Conoco un par de ellos Ella quiere que le agarre el cuello Luego quiere que derrape el suelo Ella quiere presentarme al suegro Todo ocupado por eso no puedo Yo solo quiero darle y vuelvo luego Tú puedes seguir con ese borrego Yo te compro la Louis V en ferro Pa' que orillemos los dos en ferro Coronamo un trailer Si no estuviste silent 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 Los disparos, cuántos paran en batalla A mí me quitaron, yeah Y ahora solo compro hilos de calidad Estoy muy lejos de la que era mi realidad Este cama no me debo hacer y de ciudad Y ahora todos quieren a Chavo en la vecindad Yeah, pero yo sé quién es de verdad Miro su alma y no veo nada Todos van a tirar por detrás Todos son varones, sientan por la espalda Defiendo los míos con capa y espada En el barrio 300 como los esparta Ese culo no es tuyo, quiere que los pare El pastel va conmigo pa' que lo reparta Bajo la manga siempre queda una carta Quieren parecerse pero es que le falta Cuando hay un problema coronar me salen Yeah, work, el moreno en un sport Tienes tu y desayas, locks and flows Yo me voy a morir, trompos De mañana me pueden llegar, claro Si me tiran cualquiera, no salen hard Aquí estamos acostumbrados a los disparos Cuántos paran en batalla, a mí me quitaron El moreno en un sport Close and flows Yo me voy a morir, of course